Levanta la mano si no eres pulgoso, porque este año Carlos Colera viene furioso Escuchen esto Carlos Colera en un nuevo estilo para todos ustedes graban tremendisimo amigos Voy a que si Yo con la pulga no voy a la misa, porque la traigo metida en la camisa Mira como brinca, mira como salta, mira como brincan estas pulgas Y yo con la pulga no voy a ni en un culo, porque la traigo metida en el mina Mira, mira como brinca, mira como salta, mira como brincan estas pulgas Y yo con la pulga no voy a ni en un culo, porque la traigo metida en el mina Mira, mira, mira y mira como salta, mira como brincan estas pulgas Escucha bien si te vengo a cantar, te vengo a cantar que no te vayas a confiar Te digo que el Colera esta mortal, 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 mortal A la víbora, a la víbora de la mar, de la mar, el Colera a pasar Echas agua por delante y también de por detrás Cono, apriétala bien y chongolo Tú me quieres a mí el chongolo, o lo quieres a él el chongolo Ay mamacita chongolo, miren a mi abuelita chongolo Las cinco hermanas que tuve, las cinco hermanas que tuve Toditas se me casaron, toditas se me casaron Toditas se me casaron y bien solo me dejaron La primera se me casó, ¿con quién? Cono, con un señor zapatero Y toda la noche estuvo, y toda la noche estuvo Meter la guja en el agujero, meter la guja en el agujero Cono, con un señor cari na guñi Y el caso me que ve y puni pa ni Kame que ve y puni pa ni Ale ney me y ve y pa ni Opa me y di nao, so Amuño ma pa ni Puse este puño y ya queda, ey Ebani pa, bani, ebani su gube So, Ebani pa, bani, ebani pa, bani Ebani pa, bani, ebani su gube No queremos, no queremos ningún chabacán No queremos, no queremos ningún chabacán Braulio no es ningún chabacán Eh oh, eh oh Aquí no queremos ningún chabacán, eh No queremos, eh oh, eh oh Y yo conozco una muchacha, hey Se llama María Enriqueta No queremos, oh, no Cada vez que llegue el novio No queremos, no queremos, eh La monta en su bicicleta, que te ritmo Yo te canto, te canto aquí Es que Carlos Colena te canta reggae Mueve la cabeza, trico, hey No te metas con el chambre Porque el chambre, el chambre es malo No te metas con el chambre Porque el chambre, el chambre es malo Llegó, es que Carlos Colena te ven a frigo, no, no Es que todo mundo malo tiene que menear el popurri Colena, colena Riesling Yeah, man Yo te metas con el chambre meva Yo te metas con el chambre Esta batta, entonces, yo te metas con el chambre